Estando sin ti, yo me quise morir Desde la pastilla, puedo vivir Y frente a Dios, no te envío con ti Tanto razones para volver Por fin me regresa en un barco de estrellas Me mete en tu casa, yo me meto en tu cama Y cuando te duermen sueño, déjame abrazar Me meto en tus sueños y sol, tus deseos Pasan cosas así, bailes cuando estás sola en casa Tuyo es mi voz, que te dice mi amor Y cuando te bailas, también dale a tu espalda Se prende el radio con canciones de amor Ahora soy tu alguien en la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te caña, te caña Ahora soy tu alguien en la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te caña, te caña Ahora soy tu alguien en la guarda Ahora comprendo que no fuiste sin ser Que se no te quiero por nada que desees Y ponga verdad para mi corazón Estando tan lleno de amor Tan varias veces que me miras mi voz Tú llevas tu amor, es que a dónde reposo Te siento culpable por rechazarme Y cuando lloras yo quiero consolarte Ahora soy tu alguien en la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te caña, te caña Te cuida, te caña, te caña Te cuida, te caña, te caña Ahora soy tu alguien en la guarda La que fue tu mujer enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te cuida, te cuida, te caña Te cuida, te caña, te caña Ahora soy tu alguien en la guarda Tu alguien en la guarda Tu alguien en la guarda Tu alguien en la guarda